El ministro de Obras Públicas, el ministro Montaño, el día de hoy ha presentado denuncia penal contra el diputado Héctor Arcea. Mencionó que ahora el diputado va a tener que demostrar con pruebas las acusaciones que viene realizando. Mencionó que ha sido denunciado por el delito de calumnias e injuria. Le ha pedido al diputado Arcea, no va a retirar las denuncias hasta el final. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Es el ministro de Obras Públicas que presentó una denuncia contra el diputado Héctor Arcea. La cárcel de sus palabras obresivas, de sus mentiras, y no lo ha hecho. Por eso es que nosotros estamos dándole un alto a través de la justicia. Porque hay que darle una receta a este minuto malo. Va injuriando, va camineando a todas las familias bolivianas, como pensando que es él el único que tuviera familia. Todos tenemos familia. Ojalá no se ponga a llorar después con lágrimas de tu cuadrigo. Y tendrá que demostrar sus acusaciones que ha hecho en contra de mi persona, en contra de mi familia. Y obviamente ahí, el que obviamente va a acusar tiene que mostrar dos pruebas que evidentemente yo había cometido algún acto de corrupción. Bueno, ya lo he dicho, lo manifestado es Evo Morales Ayman. No se olviden que en un principio, en 2022, él empezó a acusar al ABC de haber aplicado una obra en la carretera Suprella en Palais. No lo probaron, y obviamente, como no le dieron cobertura a Evo Morales Ayman, le pasó la posta a estorarse. Y estorarse quiso involucrar a mí, diciendo que yo habría tenido un asesor en la Asamblea Legislativa de la Policía. Tuve que yo demostrar que yo no he tenido ningún asesor y ningún otro tema pendiente ahí en esos casos. Y él se puso a llorar, ustedes saben muy claro, se puso a llorar, es que me confundí, y obviamente su testigo protegido se fue a Estados Unidos. Este es el mismo caso. Nuevamente sale Evo Morales acusándome a mí de que yo había recibido a las 6 de la mañana 50 mil dólares. Y como no le hacen caso a Evo Morales, sale a estorarse y dice que me había entregado a mí un chofer, y a cual yo lo había votado también. Y cuando demuestro que el chofer sigue trabajando conmigo y que no lo es retirado, resulta ser que ahora también se ha ido este supuesto chofer a Estados Unidos. Entonces, es la misma táctica que está en el pleno. Pero además de eso, conociéndolo a Héctor Arce, él debió de apersonarse cosas que la justicia sí sabe de un delito, porque lo denunció. Entonces, por eso le vamos a dar un alto a través de la justicia que le den el remedio, que le den las recetas a este mito. Claro que le den las recetas, calumnias, calumnias, evidentemente, y él si no lo prueba va a perder también la inmunidad que tiene como diputado. ¿No puede victimizarse esa... No, no vayas a llorar, diputado Héctor Arce, cuidado que estés ahí llorando, diciendo que tienes familia, que tienes hijos, porque yo también tengo familia. Y tus mentiras, obviamente, ya van a una enfermedad, ya tienes que hacerte tratar, porque no está bien que acuses a cualquier familia boliviana y hagas eso. ¿Será un antecedente, este ministro, con la autoridad que impide este tipo de anuncios y problemas? Es un alto, es un paro que le estamos haciendo a este señor, porque no está bien que detrás de ser diputado esté difamando a cualquiera persona. No está bien eso. Por lo tanto, este señor tiene, pues, un desiclipo mental, porque sin pruebas se empieza a acusar a cualquier familia en Bolivia. Y por eso es que, a través de la justicia, vamos a pedir que le den el remedio para que ya se pueda tranquilizar y pueda estar, obviamente, disculpándose de todas aquellas familias que ha ofendido. ¿Debería retratarse, ministro, con la autoridad? Yo no voy a retroceder con este tema. Yo he advertido a este señor, y él se disculpó en los medios de comunicación llorando. Pero ahora, ya no. Ahora sí vamos a continuar hasta que la justicia le dé la receta. ¿Debería retratarse, tal vez, de su opinión? Yo no voy a aceptar ya la suplicación. Yo he aceptado la primera disculpa que fue con lágrimas entre medias. Pero ahora ya no. Él tiene que probar ahora lo que me ha acusado. Ahora, ministro, ¿cómo ves el tema político del Congreso? Es otra mentira. Ha sido, por supuesto, el Congreso para confundir a las bases, para llevar a la gente a nuestras bases del movimiento socialismo. ¿Para qué? Para mentirles. ¿Por qué ha ido este diputado de Toraza a mentir nuevamente, a acusar a gente inocente? Y eso, obviamente, no se trata en un ampliado. Nunca hemos visto tanta maniobra, tanto insulto y tanta mentira en un ampliado. O sea, nunca hemos visto tanta bajeza que se haya realizado en un ampliado o un Congreso y, a la vez, a la cabeza de Evo Morales. ¿Qué buscan con esas amenazas de bloqueos? Entonces, buscan acortarnos su mandato. Eso es lo que están buscando. Y las sentencias que han sacado aquí ahora, ya van a salir a las calles, etcétera, etcétera. Pero el pueblo unido es sabio. Aquí lo que quiere buscar Evo Morales es, obviamente, entrar por la ventana al poder. Y eso no se lo va a permitir el pueblo. Entonces, él no está visitado, él no puede caminatar y, por lo tanto, que se aguante. Bueno, yo, el 70 o mañana, voy a convocar a la conferencia de prensa y voy a aclarar algunos temas también pendientes que tengo con el señor David Mamán. Porque yo he estado en la reunión, así que nos tenemos que decir las cosas claras también. Pero en este momento, pero en este momento, en este momento, en este momento, en este momento, la denuncia que se esconde. Es la denuncia que se esconde.